Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bueno, en el video del día de hoy Vamos a empezar con lo que es el armado del motor del 110 Si, finalmente llegó el bendito armado Que, nada, se hizo esperar Ya hace como un año tendría que estar este motor andando Pero bueno, cuestión Lo que vamos a estar haciendo ahora para arrancar Es, voy a estar presentando la tapa de embriague acá Para ver cuáles son los tornillos barridos Porque como pueden ver Viste como se te barran los tornillos Le he pegado más aso y agarra viaje Cuestión Vamos a ver cuáles son los tornillos que tenemos barridos Porque vamos a estar haciéndole todos insertos nuevos Porque básicamente la idea es darle un toque más estético Y después, a futuro, vamos a estar cambiando estos tornillos Entonces, para no estar estos tornillos, estos bulones O como se diga, para no estar desarmando de vuelta Y que se enchastre todo Ya arreglamos eso Armamos una vez Después simplemente los cambiamos y listo Así que, básicamente es eso Pero bueno, gente Como siempre les digo Por favor, vayan a seguir a CC Diseños Como saben, es mi emprendimiento personal Gracias a eso Yo estoy armando esto Y estoy armando las camionetas Y todo eso Así que, nada Ya saben, vayan a seguir a CC Diseños Que me dan una mano enorme Y si quieren, pueden comprar un cuadrito Un stencil Un matecito Hecho en 3D Lo que sea Se hacen envío a todo el país Se acepta transferencia Tarjeta de crédito Débito Lo que ustedes quieran Así que, dicho esto Volvamos con el video Bueno, también algo que estoy viendo Que les voy a preguntar a Leandro Ahora cuando venga Porque no está Es que Me da sensación como que está todo rajado Como que se ha partido ¿Ven? De ahí, frag, frag Ahí también Y acá también está todo feo Que se yo Bueno, en fin Cuando después estoy lavando todo esto Porque hay que lavar todo Porque esto es un asco Vamos a encontrar La falla Así que Vamos a empezar a presentar Y a ajustar los bulones A ver cuáles Tenemos que hacerle inserto ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estuvimos presentando todos los buloncitos y vimos que acá, ven, que este no entra bien, puede ser de este que está medio fea la rosca porque va, de este lado se falseó, de este lado hay que revisar, o este, ah no, este lado que estaba machucado, por eso son todas las marquitas, así que ahora vamos a sacar todo y vamos a revisar las roscas. Eh, tenés morsa nueva, eh. Bueno, para los que no son nuevos, si no vieron ese video, les voy a dejar por acá arriba o por acá, no me acuerdo dónde era, creo que es por acá, una etiqueta para que vayan a ver cómo estaba su otra morsa. ¿Qué está acá? A ver. Está afuera. Ah, bueno, ya estaba ahí el otro día. ¿Te pagaron la deuda o...? Negativo. ¿Salió de tu bolsillo? Salió del bolsillo de acá, no. Así que bueno, ahí hizo el agujero. ¿Qué vamos a hacer, Lea? Vamos a hacer insertos. Vamos a hacer, dice el mosquito. ¿Vas a hacer insertos rojas? Sí, ves. Eh, bueno, como les dije recién, tenemos solamente dos, porque este es de ambos lados. Este es de ambos lados, Lea, ¿no? Sí. Bueno, este es de ambos lados, así que pasando una sola mecha, y creo que es la acá arriba, el otro, o bueno, uno de esos, dos, que hay que hacer también. Así que como ven, ya hicimos el agujerito, ahora les muestro cómo se hace un inserto. El aluminio va fácil, va solo. ¿Y qué medida tiene que llevar ese inserto? Este es un macho, tiene seis y medio por uno, y de ahí va el inserto, para que el interior quede de seis milímetros. ¿Qué? O sea, son como que vos pones dos cosas. Vos acá agrandás el agujero, pasás el macho y ponés un inserto o entre rosca. Ah, ahora le estás pasando al macho, no le estás poniendo la rosca, claro. Después se enrosca el inserto, en esa rosca. Ah, ahí está. Bueno, lo que acabamos de dar, va, se dio cuenta a Lea, es que miren acá como se partió el cárter. Y decíamos, ah, bueno, capaz que, como hicimos recorrido corto o recorrido largo, dijimos, ah, capaz es el cárter, la galleta más grande. Y después ponemos cuenta que no, que es el cárter del lado de la bomba de aceite, que es de recorrido largo. Así que como se ve, como que ahí pasaba la biela, y la biela estuvo pegándole el lindo guascazo acá. Y venimos al cigüeñal, y no sé si están cansados de notar ahí. Está brilloso. ¿Qué pasa, Leandro? Yo estoy controlando, estoy chungiando. Así que sí, la biela estaba acariciando el cárter muy amistosamente. Ahora vamos a pegar una lavada, Lea esto. Le pongo una lavadita, y después hacemos el inserto. ¿Qué cosa? ¿Cómo está? ¿Allá adentro? Allá adentro, ¿dónde? Ah, ¿por qué tiene un pozo ahí? Falta un pedazo. ¿Por qué tiene un pozo ahí? Uy, estamos, qué cárter, qué moto de mierda. Muchos meses después. Bueno, ya teniendo todo limpio, acá el experto mecánico, haciendo su magia. Y yo tuve que romper acá porque estaba quebrado. Así que voló el pedacito. Cárter limpio, cárter limpio. Cibuñal nuevo con biela nueva. Limpio, caja limpia. No, esto no es la caja. Esto es la patada. Caja, caja, selectora limpio. Sí, lea, te tengo que hacer una pregunta. Comentame un poco el tema caja, porque cuando yo la armé por primera vez y se cagaba. ¿Por? No sé, la armé más, como cuatro veces. O sea, los que no conocen cómo fue la historia de la moto, yo la compré y la armé yo por primera vez. Y quedó como el culo. Es súper sencillo. O sea, lo único que tenés que tener en cuenta es que después de cada seguro seger, que es esto. Este es un engranaje que se le diría fijo. Así mueve hacia arriba, hacia abajo. No gira sobre el mismo eje. Pero sí después de un seguro seger, cada engranaje móvil que gira sobre el eje, no puede apoyar sobre el seguro seger. Tiene que llevar una arandela entre medio. Y por eso están estas arandelas. ¿Qué se ven ahí? Que se cayó. Por ahí hay que tener en cuenta también, estas dos son iguales. Son las dos finitas. Pero viene una que es con más pared, es más gruesa la arandela. Esa es la que va arriba. De este. Sería acá. ¿Y por qué esta no la tiene? Porque va arriba. La finita va acá abajo por el hecho de que si no, no te entra ahí en esa cavidad. O si entra, no pasa por los clanes que se le llaman a las patitas estas. Entonces no te entra el cambio. Hace tope en la misma arandela y no sube. Por eso es que sí o sí acá va una arandela finita, que trabe, que no gire. Y ahí va a pasar, este pasa perfecto. No se engancha con arandela ni nada. Y siempre después de un seguro se ve, una arandela y después va el engranaje que gira sobre la arandela. Y este engranaje como es móvil y este va a ser fijo, porque queda enganchado ahí, no gira, gira únicamente este. Para que no friccione engranaje con engranaje, lleva otra arandela más con traba. Y este es la arandela de compensación para la altura del rodamiento. Obviamente esto acá lleva un freno, que es para que no pase de cuarta a neutro. Estando en movimiento la moto, en marcha la moto mejor dicho, es para que no pase de cuarta a neutro. Lleva una chapita acá con un tope a la selectora. En este caso se sacó, se anuló y queda derecho. O sea, de cuarta se pasa a neutro acá. ¿Y por qué se anuló? Porque le saca resistencia al engranaje. O sea, genera fricción. Genera fricción porque tú trabajas con un resorte haciéndole fuerza. Entonces la frena la caja. Sacándole ese resorte, sacándole la chapita, gira más liviano la caja nada más. Claro, ahí está. Lea tip. ¿Y al momento de poner la selectora, ¿tiene algún secreto? Siempre se arma con la selectora puesta ya en este. Yo lo armo así, hay otros que lo arman ya con los dos paquetes de engranaje. Completo. Yo siempre lo arme así, después se gira la selectora para que esta horquilla suba y te entra el otro. Ahora lo vas a ir viendo igualmente para que entre el otro paquete de engranaje. Yo la junta la puse ahora, pero en realidad hay que ponerla después. Claro, no se podía poner después. La puse por poner una. La estaba cortando para que quede bien. Ese tiene un montón de vistas. El llenredo puede quedar este bolillero ahí o en el cárter. Y faltaría poner el otro en el chiquito. Este chiquitito va ahí. Ahí está, llanto. ¿Qué onda con ese cigüeñal? Porque no es el anterior. No, este es otro cigüeñal que vos conseguiste. Ah, bueno, esperen. Por acá. Uy, toque. Este es el que tenía. Está todo guacheado. El chavetero está horripilante. Casi se cae. Y conseguí uno nuevo. Es más, yo como usaba la moto sentía como que este estaba desbalanceado. Como que era un óvalo, ¿me entiendes? Como que hacía esto. Entonces me dijo, conseguite uno. Y mucho de lo que hemos tardado en armarlo era porque no me cambiaron la biela. Y bueno, nada. Ahí hicimos el cambiazo. Bielita nueva, cigüeñal nuevo. Chill, ¿o no? Ahora tiene que ser otra moto. No va a vivir a armar, por lo menos. Ahora falta que el mecánico se ponga las pilas y lo arme. Yo te quiero, Lea, ¿sabias? Aunque no me respondan los mensajes. Después les voy a mostrar los chats. Domingo. Acá. Lea. Si no mañana y comemos algo de mediodía. Merremil sirve. Al otro día. Web. Trolo. Nada. Ayer. Trolo viejo y ahí me respondió recién. Ahí lo tiene. Bueno, acá encontramos otro problema técnico. Que es que el cigüeñal no entra en el cárter de los números. Si no recuerdan, vayan a ver el video donde comenté. Este cárter ha recorrido corto, si hizo recorrido largo. Entonces, ¿ven como acá raspaba el cigüeñal viejo? Bueno, este directamente no entra. Aparentemente. Entra, pero raspa más. Bueno, ahí está. Aparentemente la galleta de este es ¿cuánto más chico? Un milímetro y medio. Un milímetro y medio es la galleta de esta que la galleta del nuevo. Así que hay que gastar acá. Por ende hay que volver a lavar todo. Qué copado. Cosas que pasen. Sí. Este es el video de las malas noticias, digamos. Una tras la otra. Al día siguiente. Bueno, como pueden ver. Ya Carly ya estuvo limando un poquito acá. Limó un poquito acá. Y ahí. Y de este lado, no sé, creo que no. No, de este lado no se tocó nada. Y ya quedó. Así que ahora me voy a estar lavando. Así ya empezamos a armar de una vez por todas. ¡Vamos! Cigüeñal puesto, caja puesta. Como esto, patada. Puntilla. Y el otro cárter, acá. Ah, eso. No había que ver el tema de las grandelas de compensación ahí. ¿Te acuerdas que antes tenía un montón? No, pero no tenía acá arriba. O no sé cuánto tenía. Si el motorólogo dice que funciona, funciona. Tiene que tener juego libre, no tiene que estar fijo. No, pero no hay. Tiene que tener aquí. No hay. Tiene que tenerla. Tiene que tenerla. Tiene que tenerla. así para llamar al otro lado ahí mira ahí se va metiendo el tornillo para dentro mirá tíralo por otro lado muy bien entonces para que no digan que no hago nada vamos a terminar de armar esto y yo se me quemaron los papeles acá para Leandro pregunta técnica esto iba por abajo porque esto es el que pasa el cambio todo por abajo pero va por abajo y va antes de la arandela ¿eh? de alcanzar el eje antes de poner la arandela y todo terminado quedaría una onda así de esta forma todo prolijito se limpió todo está todo chill lindo perfecto para que después no digan que yo no hago nada que hace todo legal que hace un zángano no sé acá estuvo evidencia que me cagaba hoy que voy a poner dos tornillos pero no lo hice así que por acá vamos a estar cerrando el vídeo ya tenemos medio vlog armado gracias a Leandro que lo tuve que recontra cagar a puteada para que arranque pero lo hice en fin gente síganme en instagram ahora empecé a hacer tiktok se lo voy a estar dejando por acá abajo y nada si les gustó el vídeo no olviden de comentar compartir suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau